Estamos en el Parque del Amor, en Lima, en Perú. Y si hay alguien que le pone amor a su trabajo, es artesanos. Por eso hemos quedado con ellos aquí. Es que te voy a predir, Olinda. Es nuestra primera artesana, eres del Amazonas. Sí, soy de la comunidad nativa de Pauyán, Bajuqueyali, y me siento muy orgullosa de ser mujer amazónica. ¿Cuál es la artesanía? Manta bordada, manta pintada y teñido también. ¿Utilizando los recursos de la naturaleza? Por supuesto, con corcón de caoba, con yacuchapana, con mango. ¿Qué más materiales utiliza? Por ejemplo, el barro. El barro. ¿Esto de dónde es? Esto es de la selva que he traído. ¿Para qué utilizas el barro? Para fijar la tela. ¿Así, para que quede así? Sí, así, mira. Está volviéndose negro. Sí. Olinda, ¿me ves arte o no? Sí, está bien. Estás aprendiendo. ¿Tus diseños han llegado a Madrid? Han llegado a Madrid. ¿En Arco? También en la Universidad Valencia. ¿De Valencia? ¿Te gusta España? Me encantó. Y ahora estamos con Rosa, que hace arpillería textil. Explícame qué es. Es una técnica muy bonita, hecha con retacitos de tela. ¿Y es como un cuadro? Es un cuadro. ¿De dónde se originaría esta técnica? Nació en Chile. Que nosotras les empezamos a modificar a nuestro estilo. ¿Cuál es tu estilo? Nuestro estilo peruano, con nuestros propios paisajes, nuestras costumbres. Por ejemplo, esto va a ser un pago a la tierra, es una costumbre de la sierra, para tener mejores cosechas. ¿Y qué vas a hacer ahí? En cada penca le voy a poner sus flores usando el punto rococó. ¿Has cosido alguna vez? Bueno, un dobladillo. Ahí, mira. ¿Así? Y lo atrás, adelante y esa. Es el punto festón. ¡Mira, mira! ¡Mira qué es esto útil, oye! Emiliano es un amante de la cerámica. Sí, de los cinco años. ¿Es como con cinco años, con esas manillas pequeñas, ya te gustaba? Jugábamos, hacíamos carritos, cochecitos. Un montón de cosas hacíamos con la arcilla. Con un poco de arcilla se hace una obra de arte. ¿Como esta? Sí, una réplica de la cultura lima. ¿Qué estás utilizando? ¿Las piedras? ¿Para qué? Sí, va puliendo, se va puliendo liso. Es una técnica ancestral. ¿Y esta piedra es para? Para dar el color negro, como esta que estamos viendo, color negro. Le estoy dando aquí, no sé si lo estoy haciendo bien o no. Sí, sí está bien. ¿Está bien? Para empezar, está bien. Oscar, la verdad es que se puede tener un telar en cualquier sitio, ¿no? En cualquier sitio del Perú y del mundo. Este telar de cintura es de aquí del Perú. ¿Cómo se llama este? Este, aquí en Perú, se llama cayua. Esta es la urdimbre. Esto es nuestro hilo guía. Cada pase va a ir subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Va pasándola. Le voy a enseñar a tejer para que de una vez ya sea la gerente de producción de mi taller. Ah, vale. Ya, ahora vamos a escoger los puntos para cada uno y luego levantamos la cayua y pasamos la trama. ¿Y ese telar tan raro? Ah, eso es un telar para invidentes, creado en 2018 en la Universidad de Ingeniería. ¿Ah, sí? Que sería bueno que se lleven a España. Pues felicidades. Gracias. Por pensar en todos. Pues hasta aquí el programa de hoy en Lima, en el Parque del Amor. Es el chévatelo esto. El chévatelo.